Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor te damos gracias las grandezas de tu amor Gracias Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi marrón Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor te damos gracias las grandezas de tu amor Gracias Padre, tu guías mis pasos, tu eres la luz y el camino Conduces aquí mi destino, como llevas los rinos al mar Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor te damos gracias las grandezas de tu amor Gracias Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor